Hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Vamos a pedir a nuestro Padre Dios por nuestros hermanos que se encuentran aquejados en su estado de salud, por Juan Maldonado Moscoso y su familia, Hans Argandoña Urquieta, Olivia Sepúlveda, María Valdivia Vásquez, Juan José Pérez Quintanilla, Antonio Mastronardo, Rosita Miranda, Dameris Cortés, Juan Romero y familia, Cristina Orellana, Amado Enríquez, Leonardo Lizana, Rosenda Deidamia Arriagada, Manuel Pérez Díaz, Alejandro González Pino, Daniel Carrasco González, Sergio Zamora Orellana, Jana Valdivia, Lila Uvilla, Alicia Donoso, Kelly Cariqueo Enríquez. Por esto roguemos al Señor. También vamos a pedir a nuestro Dios por el descanso eterno de las almas de Agustín Atalajana, Aida Donoso González, Ánimas del Purgatorio, Juan Bautista Riberas Riberas, Jorge Antonio Pardo Zamorano, María de la Luz González Contreras, Raquel Torrealba Covarrubias, Delia Escobar Miranda, Blanca Isabel Garay Moya, Rosa Escobar Miranda, Dominga Villagrán, Osvaldo Silva Lorca, Delfina Hernández Urra, Omar Ramírez Vélez a tres años de su fallecimiento, Orfelia Vélez Muñoz, Armando Ramírez Contreras, Julia Rodríguez Álvarez, María Teresa Ramírez, Hernán Muñoz Fuentes, Gonzalo Ramírez Muñoz, Gonzalo Ramírez Rodríguez, Sor Soledad del Sagrado Corazón, Teresa Rodríguez Álvarez, Julia Álvarez, Edelmira Rodríguez Álvarez, Blanca Guajardo Muñoz a quince años de su fallecimiento, Pedro Pardo Peña, Agustín Palma, Marta Yañez, Blanca Palma, Gladys Palma, Berta Palma, Enrique Palma, Héctor Palma, Celia Reyes, Abelardo Lucero, Antonia Salas, Blanca Lucero, Gabriel Díaz Lizana, María Esther Flores Valenzuela, Norma Tapia Flores, Javier Tapia Jara, Nelson Garrido Maldonado, Josefina Solís, Padre Fernando Armijo Coloma, Luis Olmedo, Rubén Plaza, Héctor Godoy, Silvia de las Mercedes Díaz Díaz Orellana, José Eusebio Pino Peña, Juan Díaz Orellana, Humberto Díaz Orellana, Roberto Enrique Vargas Soto, Rosa Aida Pino Herrera, Redustenia de las Mercedes Orellana, Gonzalo Díaz García, Dalio Rafael Cruz Guerra, a un año de su fallecimiento, Víctor Hugo Améstica Ramírez, a 29 años de su fallecimiento, Luis Antonio Pavés Céspedes, Verónica Orellana, Juana Carmona, María Eliana Zúñiga Araneda, Luis Fernando Villavicencio Larragaña, Domingo Lobos Torres, Uberlinda Parragués Tobar, Elisarda Rosa Rivero, a 4 años de su fallecimiento, Armando del Carmen Zúñiga, José Miguel Tobar, Gabriel Vélez, Elsa Orellana, María Vélez, Raúl Yañez, Padre Fernando Armijo, Padre Humberto Sepúlveda, Celia Muñoz Fuentes, María Inés Cofré Toro, Pedro II Zamora Cornejo, a 2 años de su fallecimiento, Elena Pino Serrano, Manuel de la Cruz Pino Fredes, Joel Miqueles Arena, María Guillermina Orellana Silva, Juan Ramón Silva Lorca, Juan Luis Silva Orellana, Juan Enrique Moscoso Silva, Aida Donoso, Francisco Donoso Durán, Celinda Bustamante, Vitalicio Donoso, María Espinosa, Pedro Moscoso, Mercedes Osorio, Armando Villa, Antonio Osorio, Hernán Duarte, Nicodemo Rubio, Pablo Galdame Silva, José Abelardo Valenzuela Valenzuela, Flora Luisa Barrera Peña, Luis Lautaro Valenzuela Barrera, Manuel Antonio Valenzuela Barrera, Salvador II Valenzuela Barrera, Mauricio Valenzuela Pavés, Claudio Valenzuela Cortés, Elcira Mercedes Valenzuela Cortés, Ana Rosa Valenzuela Cortés, Juan Rojas Pastene, Juan de Dios Rubio Galás, Margarita de Jesús Bravo Espinosa, Esilda Margarita Rubio Bravo, Rebeca del Carmen Rubio Bravo, Adriana del Carmen Rubio Bravo, Juan Genaro Rubio Bravo, Álvaro Ernesto Rubio Bravo, Juan Bautista Rubio Liberona, Nicodemus Rubio Liberona, María Guajardo Ramírez, Adriana Ramírez Araneda, Julio Alfonso Cisterna Rivera, Carlos Cisterna Rivera, Pedro Edicto Solís Ávila, José Miranda, Hilario Araya, Rienzi Valencia González, Rosa Amelia Jorquiera Pardo, Manuel Cubillo Bravo, Francisco González Cornejo, Matilde Liberona Correa, Delia del Carmen Abarca Riveros, Chelo Pardo, Eliana de Rivera, oremos. Dale Señor el descanso eterno. Domingo quinto de cuaresma, Cristo es la resurrección y la vida. Celebramos el último domingo de cuaresma y la liturgia nos anticipa la resurrección del Señor. Hermano, los invito a ponerse de pie para recibir a quien preside esta celebración, nuestro párroco, el padre Luis Escobar. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Señor, tú hiciste los cielos, no llenas de estrellas, de luz y color. Tú pitaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas de sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Hazme justicia, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso, Señor, porque tú eres mi Dios, mi fortaleza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Estamos en el quinto domingo de cuaresma. Antiguamente, bueno, y en algunos lugares existía la costumbre que a partir de hoy se tapaban las imágenes, el Cristo y todas las demás imágenes que estaban en los templos. Eso quedó ahora a la libertad y al arbitro de las conferencias episcopales. Pero donde existe la costumbre se sigue haciendo y la imagen de Cristo se cubre hasta el día viernes santo cuando se vuelve a descubrir y las demás imágenes quedarían tapadas hasta el sábado santo, la vigilia. Bueno, aquí no lo hacemos por razones prácticas. Sería un poco difícil cubrir el Cristo que está detrás nuestro, un poquito grande, entonces por eso no se hace. Pero vale la pena recordar estas tradiciones que formaron parte también de nuestra cultura religiosa. Hoy día vamos a rezar además de las intenciones que hemos presentado por algunos abuelitos que están enfermos, complicados, por la edad más que nada. La señora Dorila Acevedo, que tiene 90 años, por Juan Valenzuela, 87 años, Sara González, 98, y doña Antonieta Valdés, hija de la señora Dorila, que tiene 61 años y está con cáncer. Para que la tengamos presente siempre en nuestra oración y por un joven que está pasando por un momento complicado, con una depresión muy grande, su nombre es Nicolás Cornejo. Y por las intenciones de todos aquellos que nos han pedido que recemos por ello. Para que celebremos dignamente entonces estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestro pecado. Y ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 te piedad. Cristo, 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 te piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos ahora la palabra del Señor. El profeta anuncia una alianza nueva. Dios escribirá su ley en el corazón del hombre y proclama, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley dentro de ellos y los escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro. Conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Palabra de Dios Respondamos con la antífona Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad Por tu gran compasión, borra mis faltas Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Y renueva la firmeza de mi espíritu No me arrojes lejos de tu presencia Ni retires de mí tu santo espíritu Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Que tu espíritu generoso me sostenga Yo enseñaré tu camino a los impios Y los pecadores volverán a ti Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Obedecer la voluntad de Dios no siempre es fácil Jesús lo aprendió con súplicas y lágrimas Y así se constituyó en ejemplo para nosotros Escuchemos la segunda lectura Lectura de la carta a los hebreos Hermano, Cristo dirigió durante su vida terrena Súplica y plegarias Con fuertes gritos y lágrimas A aquel que podía salvarlo de la muerte Y fue escuchado por su humilde sumisión Y aunque era hijo de Dios Aprendió por medio de su propio sufrimiento Qué significa obedecer De este modo, él alcanzó la perfección Y llegó a ser causa de salvación eterna Para todos los que obedecen Esta es palabra de Dios El grano de trigo debe morir para dar frutos Y aquel que no entrega su vida por Dios Y los demás la pierde Hermano, lo invito a ponerse de pie Para aclamar nuestro santo evangelio Señor, con tu gloria y en tu corazón Para hallarnos indignamente su evangelio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, con tu gloria A ti, Señor Jesús El que quiera servirme, que me siga Y donde yo esté, estará también mi servidor Dice el Señor El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Habían unos griegos que habían subido a Jerusalén Para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua Estos se acercaron a Felipe El de Bethsaida de Galilea Y le dijeron Señor, queremos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Y ambos se lo dijeron a Jesús Él respondió Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado Les aseguro que si el grano de trigo Que cae en la tierra no muere Queda solo Pero si muere Da mucho fruto El que tiene apego a su vida La perderá Y el que no está apegado a su vida En este mundo La conservará para la vida eterna El que quiera servirme El que quiera servirme Que me siga Y donde yo esté Estará también mi servidor El que quiera servirme Será honrado por mi Padre Mi alma ahora está turbada ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora Sí Para eso he llegado a esta hora Padre, glorifica tu nombre Entonces se oyó una voz del cielo Ya lo he glorificado Y lo volveré a glorificar La multitud La multitud que estaba presente Y oyó estas palabras Pensaba que era un trueno Otros decían Le ha hablado un ángel Jesús respondió Esta voz no se oyó por mí Sino por ustedes Ahora ha llegado el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo Será arrojado afuera Y cuando yo sea levantado En lo alto sobre la tierra Atraeré a todos hacia mí Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Honor y gloria A ti, Señor Jesús Honor y gloria A ti, Señor Jesús Bueno, domingo quinto de cuaresma 21 de marzo Ya estamos llegando al final De este tiempo litúrgico Preparándonos ya para iniciar La Semana Santa Con el domingo de Ramos El día 28 Y hoy día se nos presenta Un tema que es muy actual Hoy día tenemos nosotros Un grupo de seres humanos Que en lugar de buscar a Dios Se buscan a sí mismos Se satisfacen en sí mismos Se hunden en sí mismos Producto de una cultura materialista Individualista Invadida por ideologías De esta misma índole En donde ya el ser humano No importa Y en donde el otro Simplemente es algo No alguien Hay muchas filosofías Inclusive de carácter espiritual ¿No es cierto? Que vienen del oriente Que fortalecen esta idea Del yoismo Es decir Yo no más Entonces yo me busco a mí mismo Y me hundo en la energía cósmica Del universo Lo importante es que yo logre Un dominio sobre mí mismo Sobre mis emociones Sobre mi carácter Etcétera Lo importante es el dominio Sobre mí mismo Lo que le pasa al otro No tiene nada que ver conmigo Entonces Una cultura de esa naturaleza Por lo tanto No es muy difícil De que caiga en la dinámica Del que copia y pega Es decir Que repite Y no piensa Pero aquí vemos Un encuentro De uno de los discípulos Con la cultura griega ¿No? Que ellos Tenían mucho Razonamiento Filosófico Se cuestionan Muchas cosas Y han escuchado Hablar de Jesús Y le preguntan A Felipe ¿Quién es Jesús? Felipe Se da cuenta De que él solo No puede responder A esto Y percibe Que este es un tema Que tiene que ver Con la comunidad No es un tema Solamente Personal Por eso Va en busca De otros Para que Le ayuden En este En este Experimento Que querían hacer Con él Por así decirlo Y entregar Una respuesta La pregunta Que podríamos Nosotros también Recibir De mucha gente Hoy día Es que Nos dijeran Bueno ¿Y quién es Jesús? ¿Cuál debería ser La respuesta Nuestra? Más que una Respuesta verbal Tiene que haber Una respuesta De testimonio Nuestra vida Nuestro compromiso Nuestro amor a Dios Nuestro amor al prójimo Esa debería ser Nuestra respuesta Ahora El dinamismo del cristiano Como ya lo hemos repetido Hasta el cansancio Aquí en las misas De este último tiempo Tiene que ver Con la imagen De la Santísima Trinidad Tres personas Distintas Pero un solo Dios Que están en íntima relación Permanentemente Y el hombre Fue creado A imagen Y semejanza De Dios Y está llamado A entrar en relación Con el otro Por eso Cuando se toman Decisiones Políticas Económicas Ideológicas Hay que considerar Ese dinamismo Por ejemplo El gran empresario ¿No es cierto? Aquel que tiene Tanto dinero Tendría que pensar Precisamente Si se dice cristiano De qué manera Sus recursos Ya sea Económicos De inteligencia De trabajo Podrían beneficiar A una gran parte De la población No estamos hablando No estamos hablando Aquí de regalar Bonos Para que la gente Se quede tranquila O comprar favores Sino que ver De qué manera Intervenimos Como cristianos Para transformar La fraternidad Nuestra Es decir Para afirmar La fraternidad cristiana Recordando Las primeras comunidades Cristianas Que decían Que todo lo que tenían Lo compartían Rezaban Rezaban juntos Celebraban La misa Y asistían A la enseñanza De los apóstoles Por otro lado El mundo político Más que pensar En sus propios Beneficios Partidistas O en sus propios Beneficios De poder Porque en el fondo La lucha Está por ahí Deberían pensar Como yo Político Que me digo Cristiano De qué manera Estoy aportando A una sociedad Más justa En donde no le voy A contar cuentos A los pobres Ni les voy a ir A pedir un espacio En su casa Para poner un letrero Que haga propaganda Sobre mi candidatura Si no más bien Como yo En ese puesto De poder Puedo beneficiar Con las redes Que se ponen A mi servicio Al progreso Al desarrollo De esas personas Que viven en postración Por otro lado La gente Que está Involucrada En el tema De los medios De comunicación En lugar De servir A una Verdad Entre comillas Sesgada Deberían preguntarse De qué manera Esta posibilidad De llegar A tanta gente Está sirviendo Para establecer La verdad Y dejar De manifiesto Las necesidades De los Más Desvalidos De nuestra Sociedad Nos hemos dado Cuenta En este último Tiempo Que los servicios De salud Los hospitales En general Están Abarrotados De gente Que ya no hay Camas Para Enfermos Graves De COVID Y además Leía estos días Que han quedado Más de 7000 Prestaciones De servicio Para gente Que necesitaba Operarse Postergada Por tiempo Indefinido A nadie A nadie se le ocurrió Pensar Que el sistema De salud Público Chileno Está colapsado Desde siempre Y que los Calmantes Que han hecho Al construir SAR SESBAN Policlínicos Por ahí Por allá No resuelven El problema De fondo Porque lo que Se necesitaría Y eso es lo que Ha quedado Manifiesto En esta pandemia Es que la salud Pública Pudiera competir Con la salud Privada Y prestar A los mismos Beneficios Para eso Tiene que haber Una tremenda Inversión Que tiene que tomar Parte también Todo el empresariado Todo el sistema Económico De nuestro país De lo contrario Se van a seguir Muriendo Chileno No por COVID Porque cuando pase esto Se van a seguir Muriendo Muchas personas Por no tener La posibilidad De ser atendido En los servicios Públicos Va a pasar Lo mismo Que ha sucedido En educación Con la excusa De la educación Gratuita Se terminó Polarizando La educación En Chile Y dejándola Más mala De lo que ya estaba Porque Si bien es cierto Antes teníamos Tres opciones Ahora hay dos Pública Privada También en lo público No da abasto Para atender Las necesidades De tantas familias Que viven En la vulnerabilidad Familias Difuncionales Jóvenes Afectados Por la droga De las grandes De las grandes Poblaciones Que son la mayoría De los pobres Y que van a colegios Públicos Que tampoco Pueden rendir más Por la misma situación Que se genera Y en donde El Estado No invierte Porque deberían Haber equipos Multidisciplinarios Que trabajaran Que trabajaran ahí Entonces Vemos Es aquí donde Aparece Cristo Cristo Nos pide Única y exclusivamente Que si nos llamamos Cristianos Entre todos Hacemos el esfuerzo Para preocuparnos De aquellos Más vulnerables Más abandonados Es decir Si yo soy Un empresario Grande Y veo Que alrededor Mío Hay gente Que vive En la absoluta Pobreza En la miseria En la droga Debería Cuestionarme He visto Al Señor En esos hermanos Y he pasado De largo Como el levita Como el Maestro De la ley Etcétera Que dieron La vuelta Alrededor Del buen samaritano Del perdón Del herido Del samaritano Pero no se comprometieron Porque la ley Era más importante Para ellos Entonces en este caso Mis ganancias El usufructo Que yo haga De los recursos Que tengo Inclusive De la población Es más importante Que preocuparme De sacar Adelante A esa persona Por otro lado El mundo político Si tú no estás De acuerdo Con su ideología Te automarginan Te dejan de lado Te descalifican Te anulan Y los medios De comunicación Confabulados También Con ese mundo Político Tienden A hacer lo mismo Descalificar Anular Invisibilizar Aquel Que es capaz De decir No estoy de acuerdo Entonces Para hoy día Para nosotros Los cristianos Es un desafío Enorme Un desafío A la santidad Un desafío Al compromiso Y al cambio De paradigmas En la sociedad En la que vivimos Donde cada ser Humano Es importante No es posible Que en nuestra Sociedad moderna Con todos los avances Tecnológicos Que hemos alcanzado Estemos pensando Que un niño En el vientre De la madre Es un cúmulo De células Sobre el cual La madre Puede decidir Y abortar No es posible Que en una sociedad Como la nuestra Hoy día Estemos pensando Que los enfermos Sean En este momento Un gran problema Que se resuelva Con la eutanasia No es posible Que un grupo De políticos Piense Que la iglesia No tiene derecho A manifestarse Públicamente Y decir que no A situaciones arbitrarias Sobre la celebración Del culto Quiere decir Que se requiere De nosotros Valentía Para responder De palabra Y de obra Frente a estas situaciones ¿Qué quiere decir De palabra? Bueno Fundamentemos Segundo De obra Actuemos Yo quiero dar gracias A la comunidad parroquial De San Vicente De Tahuatagua Que se ha preocupado Durante este último tiempo Precisamente De atendernos Con alimentos No perecibles Para ayudar A las familias Que están En situación De vulnerabilidad Y que Bueno Nosotros Hacemos lo posible Con la misma ayuda Que nos llega De poder atender Algunas de esas necesidades Quisiera agradecer A esas personas Anónimas Que han entendido Esto que estamos hablando ¿Quién es Jesús Para ti? Bueno Ahí está En ese hermano Que sufre Que es anónimo En ese enfermo En ese moribundo En ese desahuciado En ese ser humano Que no tiene plata Para tratarse La salud De manera particular Sino que tiene que esperar Muchos años Que corra la lista Para poder ser atendido Si es que tiene suerte Que el Señor Jesús Sea siempre La luz que guíe Nuestros pasos Nuestra conducta Y nuestro compromiso Social Y religioso Les invito ahora A ser profesión De fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión La comunión de los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Oremos Oremos Hermanos Y pidamos la misericordia Del Señor Para que compadecido De su pueblo penitente Escuche nuestras plegarias Para que el Redentor del mundo Que se entregó a la muerte Para vivificar a su pueblo Libere a la iglesia De todo mal Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Para que el Redentor del mundo Que oró en la cruz Por quienes lo crucificaban Interceda ante el Padre Por los pecadores Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Para que el Redentor del mundo Que experimentó en la cruz El sufrimiento Y la angustia Se compadezca De los que sufren Les dé fortaleza Y paciencia Y ponga fin A sus dolores Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Para que el Redentor del mundo A nosotros Y sus siervos Que en estos días Nos disponemos A recordar Con veneración Su cruz Nos reconforte Con la fuerza De su resurrección Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Para que el Señor Fortalezca la fe De todos los cristianos De nuestro país Para que por el testimonio Y la santidad De cada uno El enemigo Sea neutralizado De nuestra patria Roguemos al Señor Por las intenciones Que hemos presentado Particularmente Por la salud De nuestros hermanos Enfermos Y además Por el descanso eterno De nuestros hermanos Difuntos Por quienes ofrecemos Esta Eucaristía Roguemos al Señor En un momento De silencio Les invito A que cada uno Presente al Señor Sus propias Intenciones Especialmente Ustedes Que están En su casa Escucha Padre Las súplicas De tu Hijo Que para establecer La alianza nueva Y eterna Por obediencia Aceptó La muerte De cruz Haz que a través De las pruebas De la vida Sepamos Participar Íntimamente De su pasión Y alcanzando La fecundidad Del grano Que muere Merezcamos ser Reunidos Como cosecha Buena En los graneros De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Con amor Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para hacer Mi manjar Mi manjar Mi manjar Mi manjar La viña El racimo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Con mis manos Abiertas A ti Contemplando Tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia ti Se dirige Mi barca Hacia el cielo Se va Es largo El camino Al remar Ruta Pascual Dios me guía Al caminar Que tu generosidad Y lo te presentamos Será para nosotros Tante vida Lo mejor De mis lágrimas Te presento Señor Mi dolor Te presento Señor Mi oración Oferatorio de amor El grano enterrado Ya es flor La espiga ablación La semilla Redención En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Escucha Dios Todopoderoso Y por este sacrificio Purifica a estos hijos Tuyos Que has iniciado En la fe cristiana Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Democracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Con el ayuno corporal Refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Y nos das fuerza Y recompensa Por Cristo Señor Nuestro Por él los ángeles Y los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo El Señor Dios Del universo El cielo Y la tierra Están llenos De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana En lo alto Del cielo Oh sana Oh sana Oh sana En lo alto Del cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana En lo alto Del cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En lo alto Del cielo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Alabado Sea el santísimo Sacramento Del altar Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Alabado Sea el santísimo Sacramento Del altar Este es el misterio De la fe Así padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Santa Teresa De los Andes San Vicente Ferrer Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Administrador Juan Ignacio Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el día domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Recuerda A tu hijo Gilberto José Reyes Jiménez Y a todos los que Te hemos encomendado A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Conceles que así Como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Cuando Cristo Haga resurgir De la tierra A los muertos Y transforme Y transforme Nuestro cuerpo Frágil En un cuerpo Glorioso Como el suyo Y a todos Nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Allí secarás Allí secarás Las lágrimas De nuestros ojos Porque al contemplarte Como tú eres Dios nuestro Seremos para siempre Semejantes a ti Y cantaremos Eternamente Tus alabanzas Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Es santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre Con cada uno De ustedes Y con todos Los que nos acompañan Desde sus casos Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Es el mundo De piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Es el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A participar De la cena Del Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Amén Les aseguro Que si el grano De trigo Que cae en la tierra No muere Queda solo Pero si muere Da mucho fruto Bueno, para ustedes Que nos acompañan Desde sus hogares Les invitamos A unirse A este momento Con esta comunión Espiritual Creo Señor mío Que estás realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si te hubiese Recibido Me abrazo Y me uno Todo a ti Oh Señor No permitas Que me separe De ti Somos polvo Y al polvo Volveremos Somos varro Modelado Por tus manos Oh mi Dios Somos Criatura frágil Que sin ti No vive Haznos nuevos Con tu amor Purifícanos Señor Arrepiéntete Y creen En el Evangelio Nos dijiste tú Por amor al reino Arrepiéntete Y creen En el Evangelio Abre un camino recto Para el Señor Arrepiéntete Arrepiéntete Y creen En el Evangelio Nos dijiste tú Por amor al reino Arrepiéntete Y creen En el Evangelio Abre un camino recto Para el Señor Abre un camino recto Para el Señor Oremos Dios Todopoderoso Concédenos Que podamos contarnos Siempre entre los miembros de Cristo Cuyo cuerpo y sangre hemos recibido Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Padre Bendice a tu pueblo Que espera en tu misericordia Y concédele Que obtenga lo que desea Por tu inspiración Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nos quedamos en la paz Y en la alegría del Señor Demos gracias a Dios San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Príncipe de la milicia celestial Con la fuerza Que Dios te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Bueno La próxima semana Si estamos vivos ¿No es cierto? Si Dios quiere Es domingo de Ramos Por el tema del aforo Por el tema de la cuarentena Vamos a celebrar Tres misas Aquí en la parroquia Una a las nueve de la mañana La otra a las doce Y la otra a las siete de la tarde Para bendecir los Ramos Ustedes saben que tienen que sacar su permiso Y aquí los esperamos Con su mascarilla Con su alcohol gel Respetando el distanciamiento social Y el día lunes Santo En la tarde A las siete Tendremos una misa Para todos los que No pudieron venir El día domingo Para la bendición De los Ramos Así es que Los esperamos El domingo A las ocho Un cuartel Perdón A las nueve de la mañana A las doce Y a las siete De la tarde Y el día domingo El día lunes También a las siete De la tarde En resumen Tendríamos Cuatro misas de Ramos El fin de semana Para que si pudiera participar La mayor cantidad De católicos Posible Tienen que traer el ramito Cada uno se las arreglará Para traerlo Y aquí Los bendecimos Que tengan una Muy bendecida Semana Igualmente Padre Vayamos a anunciar a todos La buena noticia De Jesús El que vive Y cree en mí No morirá jamás Tengan una bendecida jornada Nos despedimos cantando Cuántas veces Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre no se cansa De esperar De esperar Que una madre no se cansa De esperar Cuántas veces Sendo niño Terce De esperar De esperar De esperar